Bueno chicos, bienvenidos una vez más a un video que grabamos aquí en Live The Mountain para explicarles sobre un tema de montaña. En este caso, hoy les hablaremos sobre precipitación pluvial. ¿Qué es la precipitación? Esto se refiere a cualquier fenómeno natural físico que cae desde la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Estos fenómenos pueden ser a través de una llovizna, una lluvia, nieve, agua nieve o granizo. Es importante que conozcas el nivel de precipitación que habrá en la montaña que recorrerás antes de internarte en ella para evitar situaciones complicadas y adversas como puede ser una tormenta eléctrica, derrumbes, deslaves, crecida de arroyos, hipotermia, poca visibilidad, caída de árboles y un sinfín de imprevistos que pueden suscitarse en tu aventura. La precipitación pluvial se mide en milímetros. Esto indica que el espesor de un milímetro de agua sobre una superficie terrestre de un metro cuadrado equivale a un litro de agua. Es por esto que es necesario conocer la cantidad de precipitación que habrá durante un cierto periodo de tiempo, pues no es lo mismo una precipitación de 30 milímetros dividida alrededor de 6 horas que una precipitación de 15 milímetros durante una hora. Algunos portales meteorológicos pueden mostrarte estos indicadores por hora, de tal forma que esta información es muy precisa para que puedas tomar una decisión antes de aventurarte a subir una montaña o desistir tu aventura para próxima mejor ocasión. Además, que con base a esta información puedes considerar tus tiempos de ascenso, la distancia que recorrerás, tu hora de retorno, la precipitación a cierta altitud de la montaña, etc. Sabiendo esto, pudieras programar tu regreso de la montaña para evitar que la llovizna se convierta en una lluvia intensa, sumando que con la velocidad del viento pueden formarse tormentas eléctricas que puedan poner en riesgo tu vida. Es por eso que aquí te mostramos rápidamente ejemplos del nivel de cada precipitación dependiendo de su intensidad medida en milímetros, con base a la siguiente tabla de medición. Lllovizna o brisa. Es una llovizna muy débil y ligera, que puede tener una precipitación pluvial de 1 a 3 milímetros durante una hora, incluso puede darse bajo a cielo abierto, formando arcoíris en el horizonte durante el día. No requieres ningún equipo especial bajo este tipo de lluvia, pudiendo incluso disfrutar la montaña debido a que la baja intensidad de esta brisa no representa mayor peligro. Lluvia ligera. Es una precipitación de 5 milímetros a 10 milímetros. Es de baja intensidad y no provoca ningún estrago sobre los terrenos donde llega a caer. Un montañista puede estar bajo una lluvia de esta intensidad recomendando calcular encontrarse con esta precipitación durante el descenso de la montaña. Una chamara repelente puede ser suficiente para cubrirse durante esta precipitación. Lluvia moderada. Es una precipitación de 10 milímetros a 16 milímetros. Es una lluvia considerada de nivel moderado. Solo se recomienda encontrarse con este nivel de lluvia durante el descenso de tu ruta de media montaña. En alta montaña no te recomendamos adentrarte con este nivel de precipitación, ya que por la temperatura pueden generarse nevadas o incluso afrontar terrenos resbalosos. Es recomendable que lleves equipo impermeable incluso hasta un rain cover para que cubras tu mochila y así evites terminar empapado incluso hasta con hipotermia. Lluvia fuerte. Este tipo de lluvia va desde los 16 milímetros a los 30 milímetros de precipitación. Es de nivel intenso, por lo que no se recomienda adentrarse en la montaña con este nivel de precipitación. En caso que por alguna circunstancia te encuentres bajo este nivel de lluvia, hazlo con el equipo especial, como pueden ser unas botadas con suela antiderrapante, equipo impermeable y hasta uso de cuerdas en descensos que sean muy verticales. Evita progresar por barrancos para evitar crecida de ríos y arroyos durante la intensidad de estas lluvias. Con la combinación de la velocidad del viento pueden incluso formarse tormentas eléctricas. Lluvia muy fuerte o torrencial. Este tipo de lluvia sobrepasa los 30 milímetros, incluso llegando a los 60 milímetros de lluvia. Se pueden producir derrumbes, deslaves, crecida de ríos y con el aumento de la velocidad del viento hasta caída de árboles, incluso tormentas eléctricas intensas. No es recomendable hacer alguna actividad de montaña durante este nivel de precipitación. Se recomienda encontrar un refugio salvaguardarse durante este nivel de precipitación. La escala de intensidad de lluvia sigue, pero a partir de aquí está de más que les digamos quédense en casa, disfruten un chocolatito y dejen que la tormenta pase para un ascenso seguro a la montaña en próxima ocasión. En la página de Mountain Forecast podrás encontrar los niveles de precipitación por hora de diversas montañas del país. En la página de Meteorred pueden encontrar un mapa meteorológico que les puede mostrar el avance de una tormenta durante cierto periodo, identificando el nivel de precipitación con base a colores en el mapa. Antes de internarse en una montaña, revisen las condiciones meteorológicas para que sus ascensos sean seguros. Gracias. Gracias.